Era un hombre, el cual siempre era un impedimento para uno de sus amigos. Lo trataba mal, lo mal aconsejaba, hacía que todos lo miraran mal y se aburrearan de él. Todo por envidia que le tuvo al ver el éxito que éste había alcanzado. Tiempo después se arrepintió porque la ruina llegó a su amigo y todo por sus calumnias. Otro de sus amigos le aconsejó visitar a un hombre muy sabio y que él lo ayudaría. Este hombre fue a verlo y cuando dio con él le dijo esto. Quiero arreglar todo el daño que le hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre sabio respondió, toma ese saco lleno de plumas, ligeras y pequeñas, y después tienes que tirar una al suelo cada por donde tú vayas. El hombre estaba muy contento porque aquello sonaba muy fácil. Tomó el saco lleno de plumas y a los pocos días tiró todas las plumas del saco. Volvió con aquel hombre sabio y le dijo, ya he terminado. A lo que el sabio contestó, esa es la parte más fácil. Ahora debes de volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba, que era una tarea casi imposible. Salió a la calle y trató de juntar ellas, pero era imposible. No juntó casi ninguna. Al volver le dijo al hombre sabio, no he podido juntar ni siquiera la mitad. Y el hombre sabio le dijo, así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento. Asimismo, el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma de revertir el daño que has hecho. Gracias por ver el video.